Mediante acciones operativas, elementos de la Policía Municipal de Misquiagüela de Juárez lograron el aseguramiento de tres personas de género masculino, quienes ingresaron de manera ilícita a un domicilio ubicado en la tercera demarcación de este municipio, de donde sustrajeron herramientas y demás objetos del hogar. Gracias a la reacción inmediata de los uniformados, los probables sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ante estos hechos, la directora de Seguridad Pública Municipal, Mabel Azalea García Niño, manifestó su total agradecimiento al Ministerio Público y al Procurador del Estado, Raúl Arroyo González, a quien distinguió como un amigo de Misquiagüela, por todo el apoyo recibido en beneficio de la paz y tranquilidad de las y los misquiagüalenses, pues horas antes de este suceso se informó además sobre la detención de una peligrosa banda de secuestradores, quienes estaban refugiados en la localidad de La Peña, privando de la libertad a un vecino del municipio de Francisco I. Madero. La jefa de la Corporación Policiaca, en Misquiagüela de Juárez, expresó que es muy importante que los afectados por estos hechos constitutivos de delito hagan su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ya que al no existir las denuncias necesarias, la delincuencia seguirá incrementando en cualquier región del Estado y del país. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.